Te quiero recordar quién fue Zapata Por tierra y libertad luchó Zapata Camillo luchador, el sol libertador El agrarismo, su espejismo El campo fue el hogar de Zapata Los campesinos de hoy son Zapata Su pensamiento está que jamás se olvidará ¡Viva Zapata! 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 Hay que tener mucha paciencia y vencer la indiferencia en este mundo de indecencia. ¡Viva Botán! ¡Viva Zapata! Te quiero recordar quién fue Zapata. Por tierra y libertad luchó Zapata. Gaudino, luchador, en el sur, libertador, en el agrarismo, sur, espejismo. Murió hace tiempo ya don Emiliano, presente aún está gran mexicano. Su ejemplo durará por una eternidad. ¡Viva Zapata! 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 Gracias por ver el video.